Buenos días, ahí comienza mi día, nos acabamos de levantar, hemos ido a por una sandía para desayunar, nos hemos hecho un licuadito de sandía con un limón y una naranja, se nos olvida la menta fresca, pero bueno. Bueno, nada, hoy está muy nublado, va a llover, y voy a acompañar a mi hermana a un sitio que tengo que llevarla, comeré con ella y luego esta tarde trabajo. Soy maquilladora, para los que no sepáis, y esta tarde tengo un curso privado para una señora, y nada, os enseñaré cómo monto las cositas, os enseñaré un poco, bueno, a lo mejor hoy cómo monto las cosas ro, porque cuando son cursos privados es como que menos, hacer menos a la hora del montaje. Pero bueno, sí, os enseñaré dónde lleva mi hermana y lo que vamos a hacer el día de hoy. Ya estamos en la clínica de la cuarta. Hola, nada, acabamos de llegar a casa de mi hermana, ha venido mi prima a comer con nosotras, en la que visteis el otro día, que era su casa, y nada, ahora estamos hablando de unas cosas que tenemos que hablar, y ahora comeremos, yo me doy una ensaladita con mango y lo que haya de verdura, y a ellas las estoy haciendo perchubas. Perdonar que no haya estado al 100, o sea, me cuesta mucho hacer esto, tampoco sé muy bien qué contar, qué decir, qué hacer, entonces también si alguna quiere preguntarme, o alguien quiere preguntarme cualquier cosa, o darme ideas, o lo que sea, yo encantada. Nada, os voy a contar un poco lo que he terminado haciendo, acabo de llegar de trabajar, y he estado en casa de mi hermana, he comido la compañía a lo que se tenía que hacer, al médico, y hemos ido a su casa a comer, ha venido mi prima, hemos estado hablando, me voy a trabajar, y ahora pues nada, acabo de llegar a casa, está cayendo la de Dios, madre mía, está lloviendo muchísimo, del calor que hizo el jueves pasado con 50 grados aquí, donde yo vivo, ahora, está lloviendo, hace frío, las temperaturas están cambiando, son loquísimas. Y nada, ahora voy a poner a editar el vídeo de ayer, que me falta, y lo subiré, porque hoy no he tenido tiempo, he llevado siempre un día un poco raro, entonces nada, ahora me pondré a editar, a terminar lo que me falta, y eso, os iré contando un poco lo que hago, lo que intento, y nada, lo dicho, si alguna o alguien me quiere dejar algún comentario, o comentarme algo, o hacerme, darme ideas, todo es bien recibido. Así que nada, voy a ponerme a editar, y luego me despido, nos vemos, os cuento ya, vemos qué pasa. Acabo de terminar ahora el vídeo, lo estoy subiendo, se está subiendo, va un poco lento, queda más de una hora, pero bueno, ya veremos ahora, cuando me desconecte de internet en otro ordenador, y aquí, y todo eso, ya veremos. Nada, voy a hacer la comida, que son las 10 menos 10, y nada, voy a ver, hoy es martes, sí, Masterchef, me encanta Masterchef. Son muy cocinitas, la verdad, me gusta bastante la cocina. Siempre se me ha pasado alguna vez de, ay, hago algo de cocina, pero luego digo, no, es que no estoy preparada, no lo hago lo suficiente bien, no sé tantas cosas, no hago tantas cosas, hago solo lo que a mí me gusta. Pero bueno, ahora os enseñaré mi cena, y supongo que antes de irme a dormir, me despediré el vlog. ¡Gracias! ¡Gracias!